Genera la Big Data, abre nuevos caminos y encuentra una cura en la investigación. La vida se cultiva en la naturaleza, se estudia en sociedad, en ella aprendemos, nos alimentamos, nos entendemos, ¿Qué nos hace diferentes? La investigación y la innovación. Somos una universidad líder, sabemos lo que hacemos, lo hacemos hace más de 50 años. Y en esta nueva normalidad, nuestra pasión es el cambio y los nuevos retos. Marca tu historia. Marca la historia. En Cayetano. Marca la historia. Marca la historia. Marca la historia. Buenas tardes, bienvenidos al descubre Cayetano. El día de hoy nos encontramos en el taller virtual de la carrera de educación, educación inicial, educación primaria. Y tenemos como invitada a la profesora María Caicho. Ella es licenciada en educación inicial, es docente de nuestra casa de estudios y tiene más de 18 años de experiencia justamente en el campo de lo que es la tecnología y el rubro de la enseñanza. Y para eso está invitada para poder participar con todas las personas que están con nosotros acompañándonos el día de hoy en un taller acerca de las carreras. Gracias, profesora Marilu, buenas tardes, bienvenida. Gracias, gracias Gisela. Hola a todos. Bueno, hoy día nos toca ver un poquito más acerca de la facultad, de la carrera, enamorarlos un poco con la idea de ser docentes, que no solamente es meterse en el aula, sino es mucho más. Pero para poder hacer eso, los quiero invitar a un espacio especial. Entonces les voy a compartir un enlace por el chat del Zoom, ¿verdad? Por ahí activen el chat del Zoom para que puedan ver el enlace. Yo voy a compartir pantalla para que podamos ver todos este murito. ¿No? Estamos aquí, ya estamos ingresando, muy bien. Ya veo a las personas ingresando. Es anónimo, así que no tenemos que tener miedo de escribir lo que queramos. En este momento lo que vamos a hacer, vamos a esperar a que los demás también se integren. Pero me gustaría saber cómo se sienten el día de hoy. Verán que al costadito del papel amarillo hay una serie de íconos, ¿verdad? Hay una serie de caritas, de repente preocupación, de repente asombro, de repente no tenemos ganas de decir nada. Estamos un poco como la expectativa, de repente estamos un poco asustados, estamos felices, estamos intrigados por saber un poquito más de la carrera. Y cogemos uno de los cartelitos y lo llevamos hacia el muro amarillo, hacia el papel amarillo, conforme nos sentimos nosotros. Vamos a tratar de llevar papelitos de cómo nos sentimos. Si nos hacen falta más papelitos no hay problema porque le damos clic derecho a cualquiera de los papelitos de colores y podemos hacer nuevos papelitos. Entonces veo que hay una persona que está feliz, hay dos personas tranquilas, felices, pero hay una que está riendo, hay otra que está asombrada. De repente alguno de ustedes no ha trabajado nunca con esta herramienta, es una herramienta muy sencillita, se llama Jamboard. Ahí nosotros en la facultad, muchos de los docentes utilizamos este tipo de herramientas porque nos facilita el trabajar como antes hacíamos, ¿no? Que teníamos los post-its de colores, teníamos los plumones, las tarjetas y todo lo hacíamos muy vivencial en clase. Pues la virtualidad nos ha obligado a utilizar post-its virtuales también. Entonces veo que todavía hay personas que todavía no han colocado sus caritas. Muy bien, muy bien, están un poco tristes. Bueno, no es de sorprenderse, ¿no? La situación es medio extraña y todavía estamos pasando un mal momento. Pero como siempre decimos nosotros cuando trabajamos con nuestros estudiantes, nosotros siempre tenemos que ponernos metas para seguir avanzando y seguir mejorando siempre, ¿no? No obstante las circunstancias que puedan ser adversas. Muy bien, entonces hemos quedado en que la mayoría está a la expectativa, están asombrados, están contentos. Hay una carita medio triste, pero podemos cambiarla, ¿no? Esta es una herramienta muy sencilla que también utilizamos los docentes y que seguramente ustedes van a utilizar muchísimo cuando ya empiecen a estudiar. ¿Por qué? Porque es una herramienta que me permite comunicarme, ¿no? Ahorita todos están con el micrófono apagado y la cámara apagada porque si no se nos va la señal y podemos interrumpirnos, etcétera. Pero la idea de estos espacios es para compartir. Sí, entonces, la siguiente carita que la vamos a ver cuando ustedes en la parte superior van a encontrar uno sobre tres, ¿no es cierto? Esta es la pantalla uno de tres pantallas que tengo. Con las flechitas que indican al lado de la pantallita que dice uno sobre tres, en la parte superior de la pantalla que les he compartido, van a hacer clic en las flechitas y va a aparecer este espacio, ¿ok? En este espacio, adivinen qué vamos a colocar. ¿Qué tipo de tecnologías manejan ustedes? Por ejemplo, ¿qué tipo de recursos o aplicaciones utilizan? Y acá vamos a hacer algo muy simpático. Miren al lado izquierdo. Al lado izquierdo tenemos un montón de herramientas, ¿verdad? Y este es nuestro escritorio del Jamboard. Y en el Jamboard yo puedo colocar imágenes. ¿Cómo hago? El ícono universal de las imágenes, ¿no es cierto? Que es el añadir imagen, el afotito. Es el ícono por excelencia porque hasta en el Word lo vemos. Hacemos clic y no necesitamos ir a buscar muy lejos porque podemos ir a buscar en búsquedas de imágenes de Google. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar con una herramienta que se llama Padlet. Esta herramienta y la voy a coger y voy a decirle insertar. Entonces, a mí me gusta mucho jugar con Padlet. ¿Qué otras herramientas conocen ustedes? Repito, ¿sí? Vamos a hacer clic en añadir imagen. Añadir imagen para colocar imágenes porque es mejor que colocar solamente texto, ¿verdad? Vamos a añadir imagen y vamos a hacer clic en búsquedas de imágenes de Google. Como la herramienta Jambor es una herramienta del paquete grande de herramientas enormemente prácticas que tiene Google, se enganza perfectamente con el buscador de Google. Entonces, vamos a buscar otra herramienta que me gusta mucho utilizar y que seguramente ustedes utilizan mucho. Es Geniali. 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 Hoy acá ha salido cualquier cosa. Vamos a ponerle con punto. Entonces, no ha salido por acá. Voy a subir una de mis imágenes porque yo también tengo imágenes de Geniali. Entonces, voy a subir una. El ícono de Geniali que lo tengo por acá. Para que vean que también puedo subir de la computadora. Entonces, voy a pegar un Geniali. ¡Uy, muy bien! Alguien ha puesto el ícono de World World. ¡Muy bien! ¿Qué otras herramientas conocemos? A ver. Por allí, de repente, alguno conoce Canva. De repente, en el colegio han podido trabajar con Canva. O de repente, han jugado un poco con Kahoot. ¿No? Una herramienta muy divertida que sirve para hacer preguntas. Y de repente, también la conocemos. Si no quieren buscar los iconitos, podemos colocar POSIPS. Arriba del ícono que dice Añadir Imagen, encontramos uno que dice Nota Adhesiva. Y podemos colocar nuestros POSIPS. Por ejemplo, yo voy a poner acá Kahoot. ¿No? Y voy a decirle Guardar. Apareció. Le digo Cancelar. Y lo pongo a un costado. ¡Muy bien! ¡Quisis! ¡Cahoot! ¡Muy bien! Entonces, vemos que conocemos un montón de herramientas. ¿No? Porque parte de ser docente también es conocer herramientas. Hoy en día, los docentes tenemos que conocer un montón de herramientas para poder conectarnos con los estudiantes. ¿No? Yo enseño en pregrado, pero también enseño a docentes que están tratando de aprender cómo utilizar herramientas. Entonces, tengo de todo tipo. Como profesora, puedo enseñar a cualquier nivel. Entonces, siempre utilizamos este tipo de herramientas para poder engancharnos. No siempre podemos prender las cámaras. No siempre podemos prender los micrófonos. Pero esto no quiere decir que nos conectemos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo, estoy conociendo un poco de ustedes que conocen Meet, conocen Classroom, porque de repente la han utilizado en clase. Kahoot, ¿no? Wordwall, Zoom. Todo el mundo conoce las herramientas de Meet y Zoom, porque son las formas en que nos conectamos sincrónicamente. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Drive. Están jugando un poco con las herramientas, ¿verdad? Alguno por ahí estuvo tratando de dibujar o escribir, porque tenemos un lapicerito. Y yo, como maestra, puedo agarrar el láser y comenzar a indicar. A ver, ¿quién puso Wordwall? Perfecto. Por acá tenemos Classroom. Por acá tenemos Genial. Y por acá Drive. Entonces, puedo jugar un poco con ustedes, como haríamos con los POSIPS, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la tercera pantalla, ¿ok? Vamos a pasar a la tercera pantalla. Vamos a hacer clic en la parte superior, en la flechita. Y acá recordemos un poquito aquellos profesores, maestras, maestros, que nos enseñaron desde pequeñitos, de repente, desde inicial, en primaria. ¿Qué profesores recordamos y qué características tenían esos profesores? Vamos a usar los POSIPS para colocar. Entonces, podemos hacer clic en notas adhesivas y coloquemos todas aquellas cualidades que recordamos que tenían nuestros profesores, nuestras maestras, nuestros maestros, que calaron en nosotros, que dejaron una huella, porque nos comprendieron, porque nos escucharon, porque aprendimos muchísimo. Y de repente, por ellos, es que queremos, de repente, estudiar educación. Así que, coloquemos a través de los POSIPS, ¿qué cualidades tendría que tener un buen profesor? ¿Qué cualidades tendrían que tener? Recuerden las cualidades de sus maestros. Muy bien, paciencia, empatía, carismáticos, muy bien, amables. Entonces, ¿qué otras cualidades? Asertividad, efectivamente, ¿no? Ver las cosas de manera muy positiva. ¿Qué otras cosas queremos que tengan nuestros, creemos que tienen que tener nuestros maestros y maestras para ser unos buenos maestros y maestras para nuestros chicos? ¿Y qué es lo que creo que yo debería tener? Buen oyente, perfecto, muy bien. Un buen oyente. Por acá dice, para los que recién nos conectamos. Ah, ok, muy bien, gracias, milagros. Te le voy a copiar el enlace. Para los que recién se conectan, estamos en este enlace, en este enlace que estoy compartiendo en el chat. Fíjense, para los que recién se están conectando, gracias, milagros. Está el enlace compartido en el chat. Ingresa. Y para colocar los papelitos en la pantalla, estamos en la tercera pantalla. Si quieres, puedes colocar tus comentarios en la primera y en la segunda. Pero en la tercera, estamos colocando las cualidades de los docentes, cuáles cualidades creemos que debe tener un buen profesor, una buena profesora. Y estamos utilizando las notas adhesivas. En la parte izquierda de la pantalla, vas a encontrar las herramientas y haces clic sobre la que dice notas adhesivas. Aparece este espacio. Yo puedo colocar la cualidad que creo que debe tener un buen profesor. Y luego le doy guardar. Y luego cancelar. Y acomodo mi papelito para que no le tape el siguiente. Entonces, vamos a revisar qué cosas hemos puesto. Hemos puesto empatía, innovador, asertividad, buen oyente, comunicación eficaz, creativo, ¿no es cierto? Comunicador, paciente, muy paciente. Carismáticos y amables. Efectivamente, todas esas son muchas de las cualidades que nosotros, no, todas, son las cualidades que nosotros en la facultad propiciamos. Porque creemos que un docente debe de enganchar con los estudiantes, ¿no es cierto? Ustedes seguramente recordarán con mucho cariño a una profesora de educación inicial. ¿Verdad? Yo soy de carrera de educación inicial. Después me ha llevado el camino por otros lados. Pero de carrera soy profesora de educación inicial. Y tenemos una labor muy simpática. Porque es la profesora, no hay profesora de educación inicial que no sea recordada con cariño. Porque es el primer contacto que tiene el niño con el sistema educativo, ¿verdad? Y la profesora de educación inicial, ¿cómo es? ¿Cómo es la profesora de educación inicial? La profesora de educación inicial escucha, juega, es empática con sus alumnos, está pendiente de ellos. No empieza la clase diciendo, vamos a sacar el cuaderno de comunicación, a ver chicos. No, todo es juego, todo es vivencia con los niños, ¿verdad? Y las profesoras de primaria y los profesores de primaria tampoco, no se alejan de ese perfil, ¿verdad? Porque en los primeros grados recordamos a nuestros maestros y maestras que nos enseñaron porque jugaban con nosotros, porque nos enseñaron lindo las matemáticas, nos hicieron querer las matemáticas, nos enamoraron de los libros, nos fascinaron con experimentos científicos. Y en este momento, por ejemplo, qué linda foto, precioso, muy bien, estamos compartiendo fotitos. Hay que ponerla a un costadito para que no tape los post-its. Muy buena foto de una maestra con sus niños. Muy bien, agreguemos imágenes. De repente tienen alguna imagen de algún profesor que quieran recordar de alguna clase que hayan pasado y la podemos agregar acá, ¿ok? Entonces, esos profesores calan en nosotros. Por eso el taller se llama como se llama, son maestros, son educadores que nos marcan en nuestra historia. Yo recuerdo mucho a mis maestras de primaria y de inicial porque marcaron mi historia. Yo quise ser profesora de educación inicial porque tuve una excelente maestra, Marcela Estravidis, profesora de educación inicial, que hizo que quisiera estudiar educación inicial cuando fui grande. Entonces, ahora paramos de compartir acá. ¿Van a ver si están ganando con mis notas? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros dentro de la carrera de educación inicial y la carrera de educación primaria? Nosotros buscamos formar a esos, a los que ingresan a nuestra facultad éticamente en cuanto a valores éticos, ser muy reflexivos frente a su actuar, ser muy críticos. No queremos personas que obedezcan y sigan las reglas, sino que más bien critiquen, cuestionen, indaguen, busquen respuestas a todas sus preguntas. Sean muy creativos, se comprometan con solucionar problemas de su entorno. ¿Y qué características nosotros planteamos en el perfil dominio del nivel? Nosotros en la facultad de educación creemos que un docente tiene que dominar su nivel, no a nivel solamente conceptual, sino también metodológico. Hoy en día nosotros los profesores utilizamos muchas tecnologías, algunos de repente no tantas, pero la mayoría se ha puesto pilas y se ha puesto a utilizar tecnología, ¿verdad? Pero la tecnología es posterior a encontrar la forma más adecuada de enseñar. Frente a esta pandemia que nos cambió completamente la forma de enseñar, los profesores hemos tenido que ir adaptando lo que eran nuestras metodologías. Pero eso es lo que viene primero. Nosotros vemos a nuestros estudiantes y determinamos qué es lo mejor para que ese estudiante pueda aprender, con qué le puedo enseñar, cómo se lo voy a enseñar, con qué estrategia voy a enseñarle. Y después escojo la tecnología. Luego fomentamos mucho la investigación. Desde el principio de la carrera ustedes están investigando, porque un docente siempre tiene que estar investigando constantemente. Yo, por ejemplo, enseño en pregrado, pero tomo nota absolutamente de cuánta cosa pasa en mi clase. ¿Por qué? Porque me sirve para programar después, pero también me sirve para reflexión y para hacer un paper de repente para una conferencia o hacer un artículo académico. Los profesores nunca dejamos de investigar. Y eso nos permite, pues, trabajar en otros ámbitos. Expertos en proyectos. Constantemente estamos trabajando proyectos no solamente para resolución de problemáticas ficticias que planteamos como estudio de casos, sino también problemáticas reales, apuntando hacia el desarrollo de la comunidad. Por ejemplo, tenemos algún grupo de estudiantes que prepararon un proyecto que se llamaba C como Juliana. Este proyecto trabajaba la conciencia del medio ambiente y se trabajó dentro de la universidad. Y fue muy interesante porque utilizaron las redes sociales. Esto que ven es lo que pasa en la facultad. Y estas son las herramientas que utilizamos en la facultad. Les voy a mostrar algunas fotitos en un ratito. Utilizamos mucho las tecnologías. Desde antes de la pandemia, pues, nosotros utilizamos tecnología. Porque consideramos que un profesor debe conocer todo. En ese momento, en el 2019, por ejemplo, antes que empezara el cambio completo a nuestras vidas, antes de que llegara el virus y todos teníamos clases presenciales, estábamos utilizando tecnología desde hace tiempo. Y estos son los robots que utilizamos. Que son robots muy sencillitos, ¿eh? Pero la programación se hace de manera en bloque y visual. Porque esto es parte del trabajo de pensamiento computacional que hacemos dentro de la facultad de educación, dentro de los cursos de tecnología. También trabajamos mucho el aspecto humano. Ustedes mencionaron que teníamos que ser empáticos, que teníamos que ser asertivos, que teníamos que saber escuchar a los demás. Todo eso se trabaja muy de cerca porque tenemos un equipo de tutoría que está constantemente siguiendo a los estudiantes que estudian en nuestra facultad, no con el ánimo de perseguirlos y ver que hagan las tareas, sino que también enseñarles con el ejemplo. Porque un profesor no solamente es maestro, sino también tiene que ser tutor. Y seguramente ustedes se deben de estar preguntando, ¿y en qué puedo trabajar luego que estudie educación? Porque toda la preocupación, seguramente hay algunos papitos también acompañándonos. Y seguramente también esa es una preocupación. Yo como mamá también me preocupo en todos esos ámbitos. Y no les voy a mentir porque esos son los ámbitos en donde yo me he desempeñado como consultora o como maestra o como especialista o coordinadora. Instituciones educativas públicas y privadas. Nosotros tenemos convenio con varias instituciones, varios colegios, y con el Ministerio de Educación para hacer las prácticas en el ministerio. Entonces, ustedes pueden desempeñarse luego de egresar como docentes, como especialistas de educación, no como docentes. Es más amplio. Pueden enseñar en un colegio, tanto público como privado. También podrían trabajar en un ONG, ¿no? O organismos internacionales o nacionales en el ámbito educativo, en el ámbito de la formación, ¿no? Ministerios y entidades que abordan el nivel, ¿no? Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, municipalidades, empresa privada, gobiernos regionales, municipios. Porque siempre hay un equipo de educación presente en este tipo de instituciones. En editoriales. Las editoriales requieren de docentes que trabajen los contenidos, que preparen las actividades y las programaciones. Y muchas de las editoriales, pues, requieren estos servicios. Gestión de una propia institución educativa o un emprendimiento. Hay grupos de estudiantes que luego de seguir las carreras, y como han utilizado mucha tecnología, han formado un grupo de ellas, un grupo de formación en tecnología, que lo hacen a través del Facebook, que se llama Teaching Tic, por ejemplo. Y ellas capacitan maestros. Obviamente cobran para capacitarlos, pero han hecho su emprendimiento. ¿Por qué? Porque vieron cómo las profesoras y los profesores de la facultad utilizábamos tecnología. Ellas también llevaron cursos de tecnología y utilizaban la tecnología en clase. Se armaron en un grupo y comenzaron a dar capacitación. Entonces, ven que el ámbito es mayor. Cada vez que alguien dice que quiere estudiar educación, todo el mundo en la familia se asusta. Y no tiene por qué ser así. El estudiar educación es algo muy completo. No necesariamente tienes que dedicarte solamente al aula. Es importante estar en el aula. Yo también he estado en aula. Pero también te puedes dedicar a otras cosas. Y dentro de la carrera, ustedes van a llevar una serie de especializaciones y cursos que les van a permitir sacar diplomas, certificados, conforme van pasando ese tipo de cursos. Un grupo de cursos que tiene que ver con salud. Entonces, tienen su certificación sobre salud. Sobre innovación, porque han trabajado proyectos, han trabajado tecnología, han trabajado STEAM. Entonces, esto les permite salir no solamente con el título de educación, sino también con una serie de certificaciones que los acreditan en estos temas. Y eso es importante para movernos en un mundo laboral. Como verán, el ámbito es grande. No solamente la formación en aula, sino la investigación, porque el nivel de la universidad es alto en cuanto a investigación. No solamente es enseñar, sino preparar materiales, utilizar las tecnologías para preparar estos materiales. Muchos de nuestros estudiantes han sido tutoras de acogida, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. Y muchas han pasado a hacer consultorías en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Cultura, porque han llevado una carrera que les permite realizarse en estos distintos ámbitos. El tema de STEAM, por ejemplo, está muy sonado, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Y es algo que está presente en nuestra carrera, ¿no? Hay 14 cursos que tienen que ver con la metodología de STEAM, y lo cual representa el 33% de todos nuestros cursos. Así que imagínense la cantidad de cursos que tienen en metodologías muy activas, en desarrollo de proyectos de integración, en uso de tecnología, uso y aplicación y aprovechamiento de esta. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a dejarlo acá para que más o menos vayan viendo. ¿Alguna preguntita que tengan, que quieran hacer, antes de mostrarles algunas cosas de las cuales hemos hecho en clase? Para que vean que no es que, no es que no tenemos evidencia, tenemos un montón de cosas para mostrarles, ¿no? A ver, mientras que se animan a preguntar, yo les voy mostrando. Estas, por ejemplo, son una promoción de estudiantes que estaban en el curso de recursos informáticos para la educación inicial. Ellas son de la carrera de educación inicial. Y estaban dentro del curso, teníamos un tema que era pensamiento computacional. Y este es el cuarto paso, que es la programación de secuencias. Como verán, no estamos utilizando computadoras, estamos en un laboratorio, sí, pero no estamos utilizando computadoras para eso. Y estamos jugando un poco a establecer la estructura de donde se va a mover nuestro robot. Y poco a poco ellas iban programando y haciendo la rutina para trabajar con sus robots. Por ejemplo, este es todo el circuito que hicieron para mover el robot. Y utilizando, ¿qué cosa? Los celulares, ¿no? Los celulares se utilizan para movilizar los robots. Y los circuitos se realizan dentro de las clases. Entonces, estamos mezclando, estamos aplicando Steam, porque estamos mezclando conceptos de matemática para la programación. Estamos aplicando conceptos de ciencia también, ingeniería, porque estamos trabajando programación. Estamos trabajando arte, porque estamos trabajando con material concreto. Y todo eso lo hacemos primero vivencial con nuestros estudiantes para que luego hagan la réplica con sus estudiantes también, con las prácticas, ¿no? En esta pantalla se puede ver la programación. Es una programación muy sencilla, muy gráfica. Stack, que es parecido al Scratch. También aprenden a programar en Scratch. Y estas fueron las clases, por ejemplo, en recursos informáticos aplicados a la educación inicial. También tenemos, en el lado de la ciencia, trabajamos mucho con material concreto, material que sea muy sencillo de encontrar. Entonces, esta es la clase de ciencia en entornos naturales, donde estamos reutilizando material que se había desechado. Las chicas buscaron flores en las iglesias, en los mercados, en casas. Si alguien había recibido flores, juntaban los pétalos. Y fueron marcando tela, aplicando esta estrategia, que es una técnica india, que se llama hapasome, que es para marcar e imprimir con colores naturales un tejido. Y esto mismo ellas lo aplicaron en clase. Trabajamos mucho el tema de reutilización, reciclaje y reducción. Las tres R's en cuanto al cuidado del medio ambiente. Trabajaron una serie de cosas en la parte teórica, pero esta era la parte de taller. Esto mismo ellas lo inmediatamente lo llevaron a la práctica en su práctica profesional, porque la práctica profesional es constante y casi desde los primeros ciclos. Entonces, como verán, todas las clases siempre son muy prácticas. Utilizamos en este momento mucho la tecnología, pero no es de extrañar, porque en la facultad siempre la hemos utilizado, pero ahora la estamos utilizando más. Pero la idea es predicar con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos que nuestros estudiantes sean muy activas, muy dinámicas, muy creativas, las docentes también tenemos que serlo. No sé si hay alguna pregunta, preguntita, inquietud, ¿Algo que les corró el alma, les corrompe el espíritu? A ver, preguntita sobre la carrera. ¿Alguna curiosidad? ¿Desde qué ciclo se pueden hacer las prácticas? Bueno, van en aumento en realidad, Grecia. Se hacen desde el segundo ciclo, pero van en aumento. Es decir, al principio te tocará un día a la semana, pero terminas teniendo luego unas mañanas completas dentro de las salas de práctica, ¿no? Y nosotros como tenemos alianzas con una serie de escuelas, ¿no? Colegios grandes y también colegios pequeñitos, pues la idea es que veas de todo, ¿no? Colegios con distintas metodologías, Reyo Emilia, colegios más Montessori, por ejemplo, en el caso de jardines, ¿no? De inicial. Y en el caso de primaria, pues igual, ¿no? Metodologías innovadoras, las clásicas, el Optimis, por ejemplo. Hay colegios de Optimis que también están dentro de los colegios de práctica. Entonces puedes moverte en distintos ámbitos, ¿no? Y también, ¿por qué no? Podemos probar un poquito también en las escuelas estatales, ¿no? Podemos obtener certificaciones progresivas a partir de qué ciclo. A ver. En realidad no es que sean a partir de un ciclo determinado. Voy a mostrarte las certificaciones. A ver, un ratito. A ver. No está con el... No está con el fondo, pero la voy a mostrar de todas maneras para que vean. Estas son las certificaciones que nosotros tenemos progresivas. Es decir, vas llevando los cursos, ¿no? Puede ser que te toque un curso en el segundo ciclo, otro en el cuarto, otro en el sexto. Y cuando terminas ese grupo de cursos relacionados con salud, recibes tu certificado, obviamente con la nota, recibes tu certificado de promoción de la salud y desarrollo socioemocional. También tenemos uno sobre atención a la diversidad, otro de gestión y emprendimiento educativo. que tiene que ver con proyectos. Es buenísimo. Y el de innovación educativa que tiene que ver con la parte de investigación, ciencia y tecnología. Entonces, dependerá de los cursos que vayas llevando en los ciclos. El curso de tecnología, por ejemplo, lo llevan en octavo ciclo. El de proyectos de innovación lo llevan en sexto. Entonces, vamos viendo que en distintos cursos, a partir del segundo ciclo, ya están llevando los cursos que las van a conducir a la certificación progresiva. Y esto es importante porque a veces salimos de la carrera y no tenemos más que el cartón. Entonces, miramos a un lado, miramos al otro y no tenemos a dónde ir porque quién nos va a recibir con solamente un cartoncito. Entonces, si se esmeran mucho y cumplen el creditaje y sacan unas buenas notas, pues tienen cuatro certificaciones aparte de la carrera misma, de certificarse como docentes en educación inicial o en educación primaria. Muy aparte de esto, nosotros tenemos muchos seminarios y congresos a los que siempre invitamos a nuestros estudiantes. Entonces, siempre los hacemos participar. Acá pregunta Casandra. Buenas tardes. ¿Se puede convalidar de un instituto pedagógico con la universidad en relación a la carrera de educación primaria? Sí, sí, hay una convalidación que se hace porque se tiene que ver la malla curricular que ha seguido en el instituto pedagógico y si se complementa con la nuestra, con las características, las sumillas y los creditajes de nuestros cursos, se van complementando y se van tachando, ¿no? Entonces, ya no tienes que llevar tantos cursos sino que vas disminuyendo tu cantidad, ¿no? ¿Podemos hacer intercambio estudiantil con qué países? Bueno, ahorita no estamos teniendo intercambio pero sí tenemos convenios con distintas universidades. Voy a ponerlas acá un ratito. A ver, me permiten un segundito. Voy a poner acá las universidades con las cuales tenemos convenio como universidad que incluye también a la Facultad de Educación, por supuesto. Y estas son, ¿no? En Norteamérica tenemos algunas universidades, Canadá, España, Alemania, Argentina, Brasil, Colombia y Corea en cuanto a más ligado con ciencia, ¿no? Pero sí tenemos convenios interesantes con esas universidades y también invitamos mucho a los docentes de nuestras universidades hermanas a ser partícipes en los cursos, ¿no? Por ejemplo, pasando el parcial, el doctor Marcelo Kaplan del Columbia College de Estados Unidos nos va a visitar en un taller pequeño dentro del curso de tecnología el cual estoy dictando. Entonces, así tenemos invitados siempre a docentes especialistas en sus ramas, ¿no? Para que complementen un poco lo que damos en los cursos. A ver, acá dice, ¿cuál es la nota mínima que debemos sacar los seminarios o congresos cuando lo hacen? Ya, Mabel, la nota mínima, bueno, es once, ¿no? Pero nosotros por exigencia les pedimos que sea trece y nunca nos decepcionan porque van a ver que es el acompañamiento que les hacemos y el incentivo que les damos en clase basta para que ustedes saquen buenas notas, ¿no? No queremos que se desanimen tampoco, tampoco se las hacemos fácil porque tienen que salir maestros a uno, pero la nota mínima en la universidad es once. Los seminarios y los congresos ¿cuándo lo hacen? Dependiendo, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hemos tenido un seminario internacional de tecnología que se realizó en agosto, tenemos seminarios de investigación también, ahorita se va a desarrollar uno, hacemos seminarios también en colaboración con otras universidades y siempre estamos invitando con tiempo obviamente a nuestros estudiantes. En esa semana donde hay los seminarios, por ejemplo, cuando es en presencial, procuramos en los cursos acomodar nuestras sesiones para que tengan algo que ver con el seminario nuestros estudiantes y que puedan ir al seminario, ¿no? Entonces, en la semana, por ejemplo, que se hace el investiga FAEDU, pues, todos los chicos de la facultad pues van a las sesiones y en los distintos cursos no es que se suspenda la clase, sino que la sesión de ese momento tiene que ver con lo que están viendo en los seminarios o en los congresos, ¿no? La universidad tiene convenio con instituciones públicas y privadas donde los alumnos y egresados puedan ejercer la carrera. Tenemos convenio con, sí, con escuelas, con colegios y con jardines tanto estatales como privados. Entonces, eso nos da una ventaja, ¿no? Nos da la ventaja de que si están practicando en esa escuela, la escuela misma puede atraerlos para trabajar con ustedes, ¿no? Como que nos ha pasado que ya escuelas que vienen practicando han realizado su práctica los chicos quieren que esos estudiantes se queden como docentes en su plantel, ¿no? Qué mejor que verlos en acción para querer quedarse con ustedes, ¿no? Entonces, es un poquito posicionar también a nuestros egresados en las distintas escuelas con las cuales tenemos convenio. La ventaja que tenemos nosotros es que, pues, tenemos más de 23 años enseñando a docentes, ¿no? Empezamos formando docentes que ya tenían ejercicio, estaban ejerciendo la carrera, pero que no habían, no se habían licenciado o que necesitaban reforzar algún tema. Entonces, siempre hemos tenido esos programas, lo cual nos permite, pues, trabajar con muchas escuelas porque las escuelas mandan en grupo a sus docentes. Entonces, eso nos ha favorecido un poco en cuanto a convenio, con instituciones, ¿no? ¿Alguna otra preguntita? Lo que les decía de los distintos ámbitos de, para ejercer la carrera, es cierto. Yo he pasado por todos ellos. Yo he sido profesora de aula, he sido consultora en el Ministerio de Educación, he sido coordinadora de un equipo en el Ministerio de Educación. Yo me incliné más por la tecnología, entonces, yo desde hace 23 años trabajo con diseño instruccional, desarrollo de material multimedia, desarrollo de propuestas de formación a distancia, y siendo profesora de Educación Inicial. Entonces, mi camino dio un giro para otro lado, pero tiene que ver con educación. He trabajado en una editorial también, preparando materiales relacionados con tecnología, casualmente, y hoy en día tengo mi consultoría de desarrollo de material digital. Entonces, ¿qué es lo que me permite ser tan versátil en mi campo laboral? Mi formación como docente, ¿no? Como docente de Educación Inicial me permite enseñar a adultos, enseñar a niños, enseñar a jóvenes, porque la metodología es así, ¿no? La parte metodológica es fuerte, la parte conceptual también, entonces, me permite moverme en distintos ámbitos, ¿no? La universidad otorga algunas becas, eso se tendría que conversar con otra oficina, ¿no? Pero sí, tengo entendido que sí, así que, eso creo que lo puede responder Gisela, Gisela. Si yo en ese tema no me meto. Tu micro. Tu micro, Gisela, tu micro está apagado. Perdón, al término vamos a brindar el número telefónico, profesora, para que los interesados en consultar puedan hacernos la consulta directa y poderles orientar con qué oficina, pero en todo caso también hay que comentar que, bueno, la carrera de educación inicial tiene un costo muy especial, ¿no? Que también igual lo vamos a responder cuando se comunique con nosotros a través del número. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, algo que les corró el alma, les corrompa el espíritu, es algo que les digo a mis chicos? ¿No? Acá, por ejemplo, tengo mis robotitos, ¿ven? Todos estos se quedaron porque no pudimos jugar con ellos en presencial, pero encontramos la forma de hacerlo virtual, ¿eh? Hay también simuladores para robotitos en lo virtual, así que no nos quedamos sin programar. El último paso de la programación lo le íbamos a hacer con los estudiantes de inicial y de primaria. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? A ver. Están tímidos. No preguntan. Muy bien. A ver, ¿alguna preguntita? Creo que hemos aclarado toditas las dudas, ¿verdad? La carrera es fascinante. El enseñar a niños es fascinante. Tanto inicial como primaria son carreras muy, muy, muy bonitas que te ayudan a mejorar un poco el mundo, ¿no? El ser maestro te posibilita cambiar el mundo. Si tú quieres cambiar el mundo y ejercer, este, hacer un ambiente mejor, ¿no? formar personas que sean mucho más empáticas, mucho más asertivas, que ayuden a hacer un mundo mejor, maestro. No hay otra carrera que tenga tanto impacto, ¿no? Y tanta versatilidad. ¿En qué horario se dictan las clases? Depende de los cursos, ¿no? Por ejemplo, hay clases que empiezan muy tempranito, a las 7 de la mañana pueden empezar, como que hay clases que pueden ser a las 2 de la tarde, ¿no? Lo que sí tratamos en la facultad es que no se crucen o sea, no hacerles la vida muy complicada en cuanto a la práctica y los cursos, ¿no? A medida que van aumentando los ciclos, ¿no? Va aumentando la cantidad de práctica. Entonces, tratamos de que sus horarios de clase no estén tan cerca de la práctica de manera que puedan movilizarse y puedan tener espacios para descansar, tener espacios para estudiar, hacer trabajos en grupo, etcétera, pero tampoco no juntarles tanto los horarios, ¿no? Entonces, hay cursos que los llevamos muy tempranito en la mañana si es que no hay práctica y hay cursos en la tarde, ¿no? Los campus, cuando tenemos clase presencial, el campus central es donde se da la carrera, pero también usamos el de Miraflores y utilizamos la Molina. Es lo bonito, nos movemos, ¿no? En la virtualidad, pues, es mucho más sencillo, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy día no he tenido clases, pero mañana tengo todo el día copado porque tengo distintos grupos. En la virtualidad es así, ¿no? Manejamos de manera distinta los horarios, pero cuando estén en lo presencial, no se preocupen, no hay cruces, ¿eh? No hay huecos tan grandes tampoco como para que estén ahí dando vueltas en la universidad hasta que les toca la siguiente clase, pero sí tienen tiempo para visitar la biblioteca, estudiar, hacer sus trabajos en grupo. ¿Cómo adaptarse nosotros los estudiantes de educación inicial a la tecnología en educación inicial? Lo digo por mis tres sobrinos se distraen a las prácticas de educación inicial. Uuuh, en educación inicial el golpe ha sido fuerte, ¿no? Porque los niños pequeños tienen un límite de atención. Más allá de tres minutos no te atienden. Entonces, imagínate tratar de captar la atención de los pequeñitos en la computadora. O sea, al principio los niños de un año y medio o dos están que voltean y buscan a ver dónde está la maestra, ¿no? Jalan la computadora ¿dónde está? ¿No? O quieren abrazarla y abrazan la computadora o se corta o necesitan mucha ayuda y los papás no están tampoco en casa de repente o el hermanito también necesita ayuda y entonces el de inicial se queda un poco descuidado. El golpe ha sido fuerte para la educación inicial, pero ha habido adaptaciones. Hay jardines donde, por ejemplo, han optado por hacer paquetes de material así tipo on demand, así como Netflix, ¿no? Tratar de hacer materiales y videos de manera que se los mandan a los papás y los papás ven en qué momento los observan con los niños y les mandan los materiales como que en cajitas, los papelitos, las gomitas, las escarchas y todo lo que necesita el niño para hacer las actividades. Hay otros jardines que han optado por una sesión o máximo tres sesiones de Zoom a la semana pero con poquitos niños. Entonces, hay niños que se reúnen de 10 a 11, hay otros niños de 11 a 12 y en grupos chiquititos los van trabajando. Hay jardines que han optado por tener las sesiones muy de cerca con los papás. Entonces, se juntan con los papás en la noche para hacer el feedback, la retroalimentación. No les voy a mentir, ha sido un nivel bastante golpeado por la pandemia. Ha sido difícil. En las prácticas de educación inicial, las chicas han seguido haciendo sus prácticas pero no trabajando directamente con los niños sino trabajando con los papás. Entonces, por ejemplo, han hecho muchos materiales para los papás. Entonces, se han enfocado no en la atención de los niños directamente sino atender al papá que está desesperado de saber qué hace con su niño. Entonces, han preparado videos, han preparado actividades que pueden hacer con las cosas que hay en casa. No es lo mismo un jardín que una casa. En el jardín tenemos bloques lógicos y materiales muy bonitos. En la casa, buenamente, encontramos una chapa si es que compramos una bebida con chapa. Entonces, tenemos que ingeniárnosla. Entonces, por ejemplo, una actividad como invocar que tenemos en el jardín canastas con pelotas de materiales distintos y de distintos tamaños y los vamos lanzando para que los niños se emboquen en motora gruesa, ¿no? En lanzamiento con el brazo. No podemos pedirles que tengan pelotas y una canasta en el caso del papá, pero podemos decir enróllelas medias y láncelas en una caja de zapatos o en una olla. Entonces, busque una olla de esas con las que hace el arroz con pollo, una olla de sopa, familiar y con las medias del pequeño y las medias del papá y las medias del hermano comienzan a invocar y entonces hacen un concurso en casa. Ese fue, por ejemplo, un video que hizo una de nuestros estudiantes para la práctica, ¿no? Indicándole a los papás cómo enrollar la media y cómo hacer el juego y les mandó un tablero que podían dibujar para hacer el conteo dibujando mediecitas y con los niños, ¿no? y cómo tenía que lanzar la pelota del niño para medir este movimiento, ¿no? de grueso. De invocar, es decir, apuntar hacia un lado, tratar de darle, pero es coordinación de la mano y del brazo. Este movimiento es un movimiento grueso. ¿Qué te prepara para la lectura y escritura? Te prepara para la escritura, ¿no? Antes de hacer esto con el lápiz tenemos que hacer un movimiento, un control del brazo. Entonces, por ejemplo, ese trabajo lo hicieron con los papitos. Es un cambio, ¿no? Ya no te diriges al niño, sino te diriges a los papás. Y en el caso de primaria también, porque los de primaria, por ejemplo, primer y segundo grado han sufrido también en cuanto a la escritura. Entonces, a las de práctica de primaria se les ocurrió pedirle a los papás que filmaran a los niños haciendo bolitas, haciendo los gráficos, los grafismos en el papel para ver cómo agarraban el lápiz. Entonces, van puliendo esas cosas. ¿Ven? Entonces, uno se las ingenia. El profesor es resiliente, se acostumbra y se adapta y tiene que adaptarse porque frente a una necesidad que surge en el aula tú tienes que acudir a tu almacén de ideas, ¿no? Y cruzarlas con los conceptos inmediatamente para poder reaccionar. Y para eso nosotros los preparamos, para no esperar a encontrar una respuesta en un libro, sino tener todo acá y comenzar a decidir en el acto y muy rápido para solucionar los problemas que se te presentan en el aula. No sé si hay alguna otra preguntita. Voy compartiendo la información de la admisión, Gisela. Sí, profesora. Ya. Entonces voy a compartir. Uy, se compartió mal, espérate. Ya está. Sí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias profesora Marilú por su exposición. En realidad es muy interesante. Nos ha divertido a todos. Creo que todos de alguna manera han recordado también a sus profesores. Han aplicado un poco de tecnología y han recordado a sus profesores sobre todo ahora que estamos en virtualidad. Antes que los chicos no querían ir al colegio, ahora se mueren por ir al colegio y son sus profesores. Entonces esto ha sido muy bonito realmente. Ah, gracias. Ahora tenemos entonces información para todos los que nos los que han escuchado atentamente esta presentación y están interesados en postular a nuestras carreras de educación inicial, educación primaria. Tenemos este 17 de julio el factor excelencia. El factor excelencia es una evaluación dirigida a chicos que se encuentran en quinto de secundaria y aquellos que han terminado el año pasado en el 2020. ¿Qué es lo que necesitas para poder postular? Necesitas tener un promedio mínimo de 14. Este promedio te va a permitir rendir una evaluación que se va a realizar a través de la plataforma Zoom. El cierre de las inscripciones es el 12 de julio y como te mencioné la evaluación que es a través de una entrevista virtual se realiza el 17 de julio. Entonces aquellos que están interesados en postular por esta modalidad que cuentan con este promedio mínimo de 14 ya pueden ir buscando sus libretas. Hay dos formas de las libretas de primero a cuarto de secundaria y las libretas de tercero o cuarto y la última que tengan de quinto. Esto es la modalidad que les va a permitir tener un ingreso digamos más factible para este factor excelencia. También tenemos otras modalidades como ya lo explicó y como una de nuestras participantes preguntó que es la modalidad de traslados tenemos la modalidad de examen general de admisión estas tienen unas fechas diferentes y conforme vamos avanzando vamos a ir igual indicándoles en qué fechas se van a realizar. Cualquier consulta también pueden comunicarse con nosotros al número de contacto 961-201247 este es el número de nuestra asesora para poder ayudarles justamente con las preguntas como por ejemplo el tema de de repente de becas o alguna otra consulta que necesiten también saber. Como dato adicional les puedo decir que bueno la carrera de educación inicial es una carrera con una duración de cinco años y que tiene también digamos que un costo muy especial entonces no dejen de hacer sus consultas a través del WhatsApp vamos a estar gustosos de atenderlos o a través de los diferentes canales de atención que tenemos. Entonces si no tenemos ninguna otra pregunta brindada ya la información y habiendo escuchado toda la información rica sobre las carreras yo creo que muchos ya se han animado a postular esta carrera entonces vamos a tener pues a todos los que están aquí en lista el próximo año esperemos de manera presencial profesora en nuestras aulas y bueno no me queda más que agradecer la participación de la profesora Marilu Caicho y también de todos quienes nos han acompañado el día de hoy terminó entonces el descubre Cayetano nos vemos hasta una próxima oportunidad buenas tardes